Otro precandidato intendente surge en Patagones. Luego de presentar las listas que competirán en las pasos 20 y 23, así en el mes de agosto, y en el que en ese marco la Junta Electoral está cargando las listas, se confirmó que Federico Gómez encabezará la precandidatura intendente por Encuentro Federal Republicano. No sorprende el nombre ni la candidatura, pero sí el espacio, ya que hace unas semanas el dirigente había expresado en una entrevista con Mapuchito Noticias y con otros medios, que lo haría por el espacio Avanza Libertad, que lidera a nivel nacional José Luis Esper. En aquel momento, repito, Gómez manifestaba que había logrado llegar a un acuerdo, dijo, me pareció bien lo que él plantea por Esper, me proponía trabajar en ese lugar, quiere seriedad en el trabajo y hace mucho hincapié en los cambios que se vienen. De hecho, habían comenzado a recorrer distintas localidades del interior del partido de Patagones, y consultado sobre su profesión, Gómez recordó que estuvo casi 30 años en la policía bonaerense, que está retirado hace ya más de un año, y además es licenciado en seguridad. Va a tener como compañeros dentro de su lista, como precandidato a concejal, a Miguel Ángel Bartolo, y como consejero escolar va Patricia Krenz. Repito, Federico Gómez es el octavo precandidato a intendente de Patagones, encabeza la lista de encuentro federal republicano con Miguel Ángel Bartolo como primer candidato a concejal. Estas son las novedades en materia política aquí en el partido de Patagones. Suscribíte a Mapuchitos Noticias, dale me gusta a este video, compartilo en tus redes, seguí acompañándonos. Gracias por ver el video.